Más de 100 años de historia están reflejados en esta tradición que celebra a San Pedro y San Pablo en el corregimiento de Jongovito y que revive las tradiciones de los asentamientos indígenas que existían en esta zona del municipio. Yo me encuentro aquí en representación de la Dirección Administrativa de Cultura y para nosotros es muy importante la celebración de las fiestas patronales y de esta tradición tan bonita que es las guaguas de pan, sobre todo porque es una oportunidad para el encuentro de la comunidad y hoy en día para que se desarrollen temas culturales que permitan que la gente piense en escenarios de paz. Habitantes de los 17 corregimientos de Pasto se congregaron en la población para acompañar el ritual de intercambio y presentación de los castillos de las guaguas en una fiesta tranquila y de integración según el balance de la Alcaldía de Pasto. Sí, efectivamente en estas fiestas de Jongovito hay la participación de la Secretaría de Tránsito Municipal y por supuesto de la Policía Metropolitana para así garantizarles la seguridad en estos festejos donde siempre tienen bastantes invitados y obviamente hay consumo de licor y bueno, hay fiesta. Entonces es importante que haya presencia de la Policía, también de la Secretaría de Gobierno y por supuesto de la Secretaría de Tránsito verificando pues que no hayan accidentes. En el corregimiento al contrario ha habido muy buen comportamiento, la gente ha disfrutado sanamente de sus fiestas y bueno, esperamos que así termine esta celebración. Grupos musicales, danzas tradicionales y actividades deportivas y de integración formaron parte de estas fiestas en el corregimiento de Jongovito. Bueno, las fiestas se componen de diferentes actividades culturales, diferentes actividades deportivas, precisamente hay dos corregimientos que se unen también para conformar el concurso de danzas, como es el corregimiento de Obunuku y el corregimiento de Jongovito, esto se va a llevar a cabo en el próximo fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!